Fue un año complicado que nos dejó a todos bastante desorientados y además con un 2021 que también llegó bastante complicado, por lo menos en nuestra localidad. Pero sí, no paramos no solamente de hacer obras, sino también de presentar proyectos, porque el 2020 también fue un año que sirvió para eso fundamentalmente. ¿Por qué? Porque algunos programas surgen en el 2020, como el Incluir, y fue a principios del 2021 que hicimos la presentación de una obra para nuestra comunidad de 14 millones de pesos para terminar lo que es el cordón cuneta en todo el pueblo. Eso para nosotros es de una organización, de una planificación urbana bastante interesante y bastante importante, así que estamos bastante contentos con eso y con todas las obras que estamos realizando, como la plaza, que es un proyecto a concluir en los primeros meses de este 2021. Villa Mugueta fue elegido dentro del departamento San Lorenzo para lo que es la construcción de un punto violeta, se llama, y es un lugar que aglutina las demandas de la zona en relación con las cuestiones con perspectiva de género, las cuestiones vinculadas no solamente a las problemáticas de la mujer, sino a las diversidades sexuales, y bueno, y eso va a ser construido acá en un espacio que tiene que ser además absolutamente específico para ese tema. Así que bueno, en ese sentido estamos muy contentos porque la provincia es la que determinó la selección de Villa Mugueta para este proyecto. Bueno, y lo último de los proyectos a corto plazo, ¿qué tengan en mente? Bueno, a corto plazo tenemos el trabajo en el SAMCO, justamente que es nuestro hospital local. Estamos trabajando en lo que tiene que ver con las mejoras en los espacios públicos, mejoras incluso refacciones y cosas que nos han quedado como los parques, los parques y los espacios verdes, los estamos remodelando, estamos remodelando y mejorando lo que es la chacra centenaria. Fue un año en el que no tuvimos festividades, no tuvimos encuentros, y bueno, entonces estamos tratando, queriendo volver a esta nueva normalidad con todos los espacios renovados.